Ayudas a refugiados de Ucrania. Se instalan puntos de recogida en todo Madrid. El intercambiador de Valdebebas da un paso más. Mejoras en zonas verdes del ensanche de Vallecas. Menos tráfico, más carriles bici y mejora del transporte hasta 2030. La incidencia acumulada ya es inferior a 500 en la Comunidad de Madrid. Vuelve el consumo de pie en barras de bares y restaurantes. El periodo de aviso en Madrid ZBE se extiende hasta el 1 de mayo. Danza para bebés, talleres y música en la nueva temporada de Espacio Abierto. Festival de Música Electrónica Único en Leganés, el 5 de marzo. Mumar, el festival de mujeres artistas en Madrid. Gris, el musical, se despide de Madrid en abril. Los mejores magos del mundo en el duodécimo Festival Internacional de Magia. Feria esotérica, 40 expositores en la estación de San Martín. Regresa el Festival Río Babel con Tansugueiras. Museo Nacional del Prado, la gran casa del arte en el corazón de Madrid. Ruta al Pico de la Pala, un ascenso hacia las vistas inmejorables. Receta de bizcocho con frutos del bosque. Dime qué tipo de piel tienes y te diré qué alimentos debes tomar. Horóscopo marzo y movimientos planetarios. Ruta al Picoër